Está claro que lo está buscando, ya lo encuentra, Carrera a punto de hacer pasos, abriendo para Juan y Marcos, se la juega de tres, triplazo, triplazo, triplazo de Juan y Marcos, no ha aguantado, tenía un tiro desde tres metros, vuelve a robar el balón, pide tiempo muerto, Roberto, lanzamiento de Juan y Marcos, triplazo, 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 triplazo del argentino. No ha aguantado, yo creo que se tiene que ir a banquillo porque está cansado, Juan y Marcos, buscado cortar el partido, Juan y Marcos, solo, triplazo, qué error defensivo de Cáceres, qué error defensivo de Cáceres, sacando de banda Juan y Marcos, no anota, el mismo coge rebote, abriendo para Juan y está solo, se la juega de tres. Qué concurso de triples entre David Smith y Juan y Marcos.